Desde 1994 no abrimos una estación aquí en Culiacán, eso habla de que los tiempos de respuesta ahorita están muy por encima de las normas que nosotros debemos de cumplir y esa es la preocupación, no, a final de cuentas la campaña a como estamos no podemos salvarlo, todo, pues es una realidad, los tiempos de respuesta estamos fuera de, y eso implica un riesgo para todos los ciudadanos de Sinaloa, de Culiacán en concreto, y de ahí nosotros la insistencia y de una u otra manera de estar insistiendo con los diputados y con los actores políticos de esta importancia.